Bueno, estamos con Pau de Sousa y yo veo a Pau de Sousa y a mí justo en esta fecha me entra como un poquito de chucho, ¿no? Porque hoy ñoquis, el navidad, año nuevo, entre medio, o sea, es como que no es la persona que digo ¡Ay, sí, yo comí, sí, sí, sí! ¡Sí, comí pan dulce! ¡Sí, comí budín! ¡Sí, sí, sí, sí! Después de Paola Abazano, que es delicioso todavía encima, ¿viste? ¡Bienvenida! Muchas gracias. Es como que en verano vos me das como vergüenza, digo, ¡ay, qué horrible! Le prometí que iba a empezar a caminar y no estoy haciéndolo. Bueno, siempre es... No estoy a tiempo. Exacto. Esto que uno está cerrando el año, un año especial que tampoco podíamos salir mucho. Es por eso. Es por eso el motivo y uno lo proyecta para el 2021. Sí, sí, sí. Siempre me lo proyecto. Pequeño es bueno. Este año lo concretamos. Este año carranca. Te juro por Dios que siempre digo, ¿sabes por qué yo no hago ejercicio? Más allá de que no es lo que me gusta. Ahora, tengo mucha vergüenza y no sé cómo enfrentar mi cuerpo tan torpe frente al ejercicio. Entonces haría ejercicio encerrada en mi casa sin que nadie me viera. Entonces, como nadie me ve, ¿para qué lo hago? Hay que conseguir a una compañera y hacerlo desde casa. Que sea tan torpe como yo. Y hacerlo de a poquito. Claro. Porque no tiene por qué ser. En una época eran estas clases de aeróbica y que había que seguir el ritmo entre imaginarse de entrar en esa malla, no la calza y la malla por arriba, ¿no? Porque hay que retratarse al 80-90. Tal cual. Y hacer unos pasos que si no entro en eso, no entro. Bueno, lo bueno del ejercicio, y esto para todos, es que hay ejercicios adaptados a cada uno. No tienen por qué ser o yoga o esta cosa que tengo que seguir una coreografía. Me gusta el baile, me gusta la coreografía. Buenísimo. Pero puede ser cualquier música, ¿no? Puede ser el moverme, puede ser el buscar movimientos para aliviar. Para aliviar la espalda. Sí, sí, esas cosas las hago todo, todo, todo. Te hago caso porque no estoy embarazada. Pero realmente todos los tips que nos das de movimiento, todos, todos, la respiración, todo. Pero el meterme como tipo, bueno, me comprometo. Un trabajito aeróbico, capaz que eso es lo que a veces cansa un poco más. Pero puede ser algo de buscar lo aeróbico en la continuidad. Decir, bueno, hago 20 minutos de invito, ¿no? A mi pareja o a alguien a salir a caminar. Me pongo el compromiso con una amiga, ¿no? O sea, o con alguien de algo cortito que cuando el otro viene... Las chicas de mi edad, estamos todas encuarentenadas. Bueno, el compromiso... La juventud está toda encerrada. El compromiso es por Zoom. Claro, pero bueno, ¿ves? ¿No? Esto de decir, bueno, nos encontramos a tal hora y hacemos un poquito de ejercicio. Nos movemos. O me filmo y te lo mando. Estos retos que uno se hace con amigos, ¿no? Claro. Decir, bueno, te tengo que mandar un pedacito de lo que me filmé. Perfecto. Ah, me gusta. Vamos, ah, mira, mira, me estás dando idea. Entonces, nos filmamos en esta cámara rápida que hay en los celulares y te filmás esas media horita que hagas. Media horita de ejercicio, todos los días o día por medio, hace la diferencia. Sí, sí, claro. ¿No? Entonces, en esto de lo acumulativo, porque el otro día leí una frase que me gustó. No es llegar al verano, sino es lo que hago entre verano y verano, ¿no? Esto de, bueno, ¿tengo que preparar el cuerpo para el verano? No, no, en realidad tengo que sentirme cómoda, ¿no? No es, por un lado, salir del estereotipo y después sentirme cómoda y cómodo entre los veranos. Y llegar a darme los zapatos. Eso. No tener que estar pidiendo ayuda para eso. Y de verdad, pequeños mojoncitos, cosas cortitas. Decís, bueno, salgo a caminar un poquitito, me consigo, ¿no? Una vuelta a Manzana, ahora que viene el día del que está, el tiempo más lindo, ¿no? Distancia, gorrito, protector y salgo a caminar un poquito. Eso va a estar bueno. Buenísimo. Bueno, vamos a ver si el próximo año, el 21, te digo, bueno. Que es nada. Todavía falta. Acá tengo esta cajita que ha venido en otras oportunidades al programa, que son preguntas de ustedes. O sea que son preguntas frecuentes. Exacto. Son las preguntas que las mamás nos van haciendo, ¿sí? Y lo que hicimos es ponernos ahí para charlar un poquito de ellas y que llegué. Empezamos. Tu, 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 tu. Hago poco, esta era yo. Hago poco ejercicio. ¿Cómo sé qué intensidad es adecuada para mí? Estamos hablando siempre de mamás embarazadas. Exacto. O sea que ya viene haciendo poco y cómo sé cuándo la intensidad es adecuada para mí. Exacto. Que a veces es bueno, pero me quedé embarazada y no estaba haciendo ejercicio porque lo planifiqué, o sea, a arrancar más adelante. Saber que, por un lado, las nuevas recomendaciones del 2019 las canadienses hablan de que puedo hacer ejercicio, incluso las mujeres sedentarias el primer trimestre podrían hacer ejercicio, que eso es como ¡guau! La revolución. Entonces, no quiero hacer el primer trimestre, todavía estoy con un poquito de chucho, o, sí, bueno, espero la semana 12 y a partir de ahí empiezo a hacer ejercicio. Igualmente antes podría salir a caminar y moverme, ¿no? Te voy a parar. O sea, porque vos decís, uno piensa, si antes no hacía y ahora estoy embarazada, ¿por qué tendría que hacer? ¿Por qué tiene que hacer ejercicio una embarazada? Bueno, en realidad, en el embarazo, una de las cosas que es un momento en el que tenemos muchos cambios hormonales, nuestro cuerpo cambia mucho en poco tiempo, ¿no? Porque se dan las dos cosas. Capaz que uno dice, bueno, aumento el peso entre 9 y 16, ¿no? Como kilos, ¿no? Como lo ideal, entre comillas. Y tal vez algunos engordan eso, pero lo engordan mucho tiempo, ¿no? Le dicen, ay, miré para atrás las fotos y mirá, yo hace 10 años pesaba 10 kilos menos. Pero esto es 10 kilos, 9 kilos en 9 meses, ¿no? El cuerpo cambia mucho y además en una zona localizada. Entonces, el hacer ejercicio y los cambios hormonales. El hacer ejercicio ayuda a alejar la diabetes, a alejar la hipertensión, ¿no? Que la hipertensión está relacionada también con la preeclampsia, que tienen riesgos con el embarazo, ¿no? Entonces, sí, todo lo que sea prevenir en salud es como esa mirada, el tratar de prevenir. Ni que hablar que comer sano, ¿sí? Pero además el ejercicio, ¿sí? Todas las mamás, por suerte en Uruguay, todos estamos con la cobertura de público o privado a poder atender el embarazo. Entonces, ahí nos van a hacer una vez por trimestre estudio de sangre, estudio de orina, ¿sí? Además del ginecólogo que va a hacer la consulta en la clínica, ¿no? En el consultorio. Y desde ahí, lo que hacemos en casa, ¿no? Cuidar el ejercicio para ayudar a aliviar molestias, ¿sí? El tratar de mover... Y ayudar a un mejor parto también. Exacto. Bueno, el llegar ágiles, el ir probando que, mirá, hago este movimiento de báscula de pelvis, de mover la pelvis adelante y atrás, a un lado y al otro, círculos, ¿sí? Nos ayuda a aliviar molestias. Y una vez que no es conocerlo, sino es incorporarlo, que yo me moví así, ese recurso me va a acompañar el día del trabajo de parto, ¿no? Porque cuando vengan las molestias de las contracciones, ¿sí? Yo voy a saber cómo ir moviendo y manejando este cuerpo, ¿no? Si bien voy a estar rodeada de mi pareja o de otra persona que vaya a estar acompañando ese proceso, además del equipo médico, ¿sí? Voy a poder sentirme cómoda, poder sentirme segura, poder pedir y guiar a otro dónde quiero el masaje, dónde me quiero apoyar. Hay esto de la conciencia corporal, esto que otro no puede saber por mí, ¿no? Podemos tener acompañándonos a alguien que es hago lo que vos quieras, mi amor, ¿no? Te acompaño, pero pedime, guíame, ¿no? Y somos nosotras las que en este podemos ir probando qué posición me queda cómoda, si es la rodilla hacia adentro, porque eso va a generar como desde un pequeño movimiento, sentada así, la rodilla hacia adentro incide en la pelvis, ¿no? Entonces, eso va a ser la diferencia en modificar el canal de parto. Entonces, que el ejercicio... Claro, que me calma lo que me está pasando. Exacto, porque no es... Bueno, decime qué posición uso. Mi no. Es más, todas las mamás, ¿sí? Incluso aquellas que piensan en llegar y darse el epidural cuando lleguen desde cero, ¿no? Bueno, tengo que llegar a tres centímetros de dilatación, tengo que atravesar parte del trabajo de parto, voy a pasar algunas molestias, no me van a dejar internas, salvo que rompa bolsa, salvo que tenga un sangrado, bueno, algún problema de depresión, ¿sí? Si es por el ritmo de contracciones, ¿sí? Voy a tener que tener más de tres centímetros de dilatación, o sea que voy a tener que haber transitado parte de ese trabajo de parto en casa. ¿Qué cosas hice? ¿Qué cosas me aliviaron? Entonces, esto también es un ir probando, ¿sí? De qué me fue aliviando. Entonces, desde ahí uno dice, bueno, el mantenerme activa me hace llegar más cómoda, me hace acortar la duración del trabajo de parto, hay una conciencia corporal y esto del disfrute, que no es menor, ¿no? Esto de que, ay, estás embarazada o estás embarazada en verano, qué macana, ¿no? Está, o sea, puedo transitarlo, ¿sí? De un, tal vez me tenga que dedicar cinco o diez minutitos todos los días a movilizar un poquito de los tobillos para evitar las piernas hinchadas, a buscar un poquito de ejercicio. Genial. Y además, es un hábito aprendido que el día de mañana lo vamos a ir desde la invitación enseñando a nuestros hijos. Sí, sí, utilizándolo para todo en la vida, tal cual. Tengo otra pregunta aquí. ¿Realizar actividad física durante el embarazo incide en el postparto? Sí, ¿no? Bueno, justito, ni que hubiera estado pensada el orden, pero tal cual. Incide física como emocionalmente. Emocionalmente, el verme bien, el sentirme bien, me va a ayudar a la recuperación. Hay algún estudio que habla de que incluso ayuda a prevenir o evitar la depresión postparto, ¿no? Si bien hay factores de riesgo, ¿sí? Previos al embarazo o cosas que puedan suceder en el embarazo que me acercan a eso, los cambios hormonales, las endorfinas que se generan cuando uno hace ejercicio, el sentirme ágil, el poder levantarme, en realidad llegar con un cuerpo que también me siento y me veo bien, hace que me pueda sentir mejor en este postparto. También desde el embarazo voy a ir preparando, si es una cesárea, tener fuerza en los brazos para la levantada, el saber agacharme correctamente para no reclutar tanto esta zona que fue, ¿no? Que cortaron, ¿no? Que es una operación mayor, más allá de que se hace todos los días, que hay un equipo de salud súper entrenado. A nivel físico, hay siete capas de tejido, ¿no? Entonces, eso es la única operación en la cual, en este caso la mujer tiene una operación y al otro día no es atendida, sino que tiene que atender a ese bebé, ¿no? Al ratito. Y la demanda de la lactancia. Entonces, todo eso es importante, ¿no? Entonces, el poder agacharme, el tomar algunos ejercicios de respiraciones costales, de conciencia corporal, que van a ser la base para reducir lo que después nos molesta. El de encontrar el suelo pélvico para, tanto para el embarazo como para el postparto. Entonces, todo eso nos va a ir ayudando a que realmente la recuperación, si bien, está bien, me tocó reposo en el embarazo, lo haré en el postparto, pero si me puedo ir preparando de antemano, voy a llegar más ágil y voy a recuperarme más fácil. Porque después del nacimiento, lo que hemos pasado, ¿no? Hay una intensidad de este niño o niña que te manda, ¿no? Entonces, hasta la rutina de hacer ejercicio, el pasarlo por el cuerpo no es solo saber de que hacer ejercicio es bueno o me va a hacer bien, sino que me moví y no me pasó como venga. Atravesar la experiencia. ¿Sí? Pasarlo por el cuerpo, estas sensaciones, ¿sí? Va a ser la diferencia y nos va a motivar también a hacerlo antes. Que no es la motivación que viene de afuera, ¿no? Es esto de me pude mover. Además, seguramente haya llegado con un peso óptimo, sin diabetes, sin hipertensión. Entonces, todo esto nos va a ayudar a una correcta recuperación del parto, de la cesárea. No importa si después pienso tener otro cerquita, que esperemos que el cuerpo se haya recuperado, ¿no? Porque si no, hay como en este efecto acumulativo. O si no, porque este cuerpo, este cuerpito nos tiene que durar un montón de años. Por supuesto. Acá me quedan papelitos, pero los seguimos en otro momento. Genial. Gracias, Pau, que pases muy bien y feliz año. Feliz año para vos también. Que empieces muy bien. Gracias.